pícoro como un todo es decir estos dos cambiaron dragon ball para siempre de hecho podríamos decir que el primero si bien es bastante simple como villano inició el proceso de transición entre el dragon ball de aventuras y el dragon ball de combate fue el primero en generar situaciones donde se mostraban emociones muy negativas por parte de goku literalmente estamos hablando de la sed de venganza luego de tener a su amigo muerto en sus brazos podríamos decir que todo esto le dio un poco de oscuridad a la trama fue ejecutado perfectamente no la verdad que no pero eso no quita que piccolo como un villano elevó a dragon ball en algunos aspectos como obra pero como trató la historia de toriyama a este personaje una vez en el bando de los buenos generalmente dragon ball tiende a cargar con el problema de que si un personaje no es un saiyajin o muy fuerte queda de lado esto fue lo que pasó con piccolo sufrió el mismo destino que yam ya o toriyama logró reformular al personaje para mantenerlo relevante en la historia de una nueva forma hola y bienvenido a pvz en esta oportunidad te invito a que me acompañes a averiguar todas estas incógnitas como siempre por partes nuestro piccolo moderno o majunia como se presentó inicialmente fue visto por primera vez en el tenkai chibukai número 23 donde enfrentó a un woku ya ha crecido y entrenado por el mismísimo kamisama la contraparte de este villano si bien es un personaje simple que quiere vengar a su padre el segundo piccolo demostró ser mucho más inteligente que su predecesor estaba preparado para contrarrestar el mafuba también luego de dejar deshabilitado se tomó la precaución de herir su otro brazo para que no se sacara nada del trasero y lo derrotará como a su padre esencialmente es un personaje más serio y astuto que todo lo que habíamos visto antes dicha astucia se volvería un elemento clave y distintivo de este namekiano haciendo que incluso en situaciones donde el resto del cast hace o dice cosas incongruentes por no decir estupideces siempre es él el que remarca que lo que están haciendo no tiene ni pies ni cabeza digamos que es una de las voces de la razón dentro del grupo sumado a eso en este arco dio pie a que camis se desarrollará como personaje en lugar de ser una entidad disociada de los desastres que hacía piccolo acá se lo ve tomando responsabilidad por todas sus acciones al punto de estar dispuesto a morir para hacerlo y además nos permite ver a un goku con sentimientos encontrados por toda esta situación en cuestión al final luego de un fantástico combate donde piccolo demostró tener una cantidad sumamente creativa de técnicas que visualmente lo hacen destacar mucho hoy en día donde estira los brazos y se vuelve fijante tristemente luego de esta saga son técnicas olvidadas hasta que llega super pero bueno el punto es que goku le perdona la vida y este promete venganza iniciando así una de las tradiciones que veríamos más adelante en la serie el perdón para luego ser aliado legítimamente fue un personaje que brilló mucho en su introducción y dejó una marca en el trabajo de toriyama que nadie podría olvidar no voy a mentirles la saga de los saiyajin es una de mis favoritas sin discutir su ejecución como un todo esta historia nos tiró bomba tras bomba recontextualizando todo dragon ball una de dichas bombas fue que tanto goku como piccolo eran aliens de otros mundos a lo largo de esta historia con la llegada de raids y eventualmente vegeta con napa piccolo se ve forzado a aliarse con goku para combatir la amenaza pero en su astucia mata dos pájaras de un tiro literalmente eliminando goku junto a su hermano pero la llegada de los dos otros saiyajin hace que este personaje se vea forzado a secuestrar al hijo de su némesis y entrenarlo para aumentar sus chances de supervivencia y así eventualmente reinar sobre la tierra digamos que toma a gohan por razones egoístas los meses pasan y vemos como el entrenamiento va forjando una relación entre estos dos personajes tristemente el manga muestra muy poco esto es una gran crítica pero el anime con el relleno logró solucionar este problema durante el combate contra los enemigos la desesperación se siente fuerte mientras uno a uno los personajes iban muriendo gohan durante todo este proceso era inútil a pesar de su entrenamiento algo entendible después de todo es un pobre niño pero cuando le están por dar el remate a su maestro el infante hace todo lo posible para ayudarlo y acá pasa una de las escenas más icónicas de todo dragon ball cuando napa está por rematar a gohan piccolo se pone en el medio protegiéndolo y cerrando su arco de crecimiento en el proceso el tiempo que pasó con este infante lo cambió como individuo de hecho ya de antes veníamos viendo que estaba cambiando ya que no era más un demonio no sólo fue la instancia donde el namekiano dejó de seguir los objetivos de su predecesor y empezó a hacer lo que él realmente deseaba sino que también su muerte discutiblemente fue la más importante de toda la trama a qué me refiero con esto con la partida de piccolo las esferas del dragón se pierden e inicia la travesía hacia el planeta de los namekianos para poder revivir a sus camaradas perdidos o sea sin su acto de altruismo no podría haber seguido la historia mentiría si no digo que acá es donde personalmente creo que el personaje tuvo su mejor momento como un todo realmente tuvo un crecimiento muy muy completo pero esto implica que toriyama manejó mal al hombre verde de acá en adelante bueno la saga de namek o de freezer para los pibes es bastante especial conocimos la cultura del mundo que le dio origen a piccolo y también lo vimos ser masacrado por las fuerzas del napoleón espacial durante la mayoría de esta historia piccolo estuvo a un costado entrenando en el otro mundo y es recién en la parte final del conflicto donde es incorporado durante el combate contra freezer por un lado es entendible que toriyama quisiera atraer al personaje a este mundo después de todo es su mundo pero si les soy honesto creo que acá es donde el creador de dragon ball falló en el manejo del personaje en esta parte de la historia el hombre verde se encuentra con un namekiano con el que se fusiona dándole un nuevo poder que le permite huir mano a mano con la segunda forma de freezer pero valió la pena atraerlo y hacer todo así personalmente creo que no no sólo que el personaje llegó en un momento bastante equis del combate onda no estaban por morir los buenos ni nada por el estilo de hecho estaban aguantando bastante bien sino que además el problema está en como que el power up del personaje no duran nada le da un poco de paliza a freezer pero este último se clava un ja no es mi última forma evoluciona y lo vuelva irrelevante nuevamente hasta la llegada de goku lo único que aportó este muchacho verde fue hacer tiempo para que el kakaroto haga su genki dama pero era algo que sólo él podía hacer creo que no aunque hubiera sido difícil esto lo tendrían que haber hecho gohan y krillin después de todo recordemos mayoritariamente esta fue su historia ellos lidiaron con las esferas ellos se enfrentaron a los soldados de freezer ellos ayudaron a los pueblos de namek mientras que piccolo ni siquiera tiene un momento real en el cual pueda reflexionar sobre este mundo o tener una interacción significativa con su cultura una parte de mí en retrospectiva cree que toriyama lo metió más por un tema de obligación que por cualquier otra cosa realmente un despropósito y un desperdicio enorme posiblemente uno de los mayores desaciertos de esta obra hasta que luego vino man la saga de los androides es muy particular fue el momento donde se notó la diferencia de poder entre personajes haciendo que más de uno quedara de lado para siempre durante buena parte de la historia piccolo toma un segundo plano hasta decir que se vuelve totalmente necesario fusionarse nuevamente con camisama para recuperar todo su poder hay un momento emotivo pero es más que nada entre camisama y mister popo y no involucra realmente a piccolo luego de la fusión el entre comillas nuevo personaje nos dice que es una entidad diferente un namekiano que ha olvidado su nombre pero eso no lleva nada ya que básicamente sigue siendo un piccolo aunque un poquito menos violento y un poquito más sabio supongo que algo es algo pero luego de este power up que ya que estamos es básicamente un reciclado del de neil de namek piccolo sólo hace dos cosas en la historia tiene un combate con cel donde le revela toda la información sobre sí mismo cosa con la que tengo muchos problemas algo que vamos a hablar en el futuro muy cercano así que si te interesa escuchar eso puedes suscribirte y después su otro rol en la historia fue luchar contra 17 y darle un combate más que parejo hasta que llega cel con su nuevo power up lo manda el pobre namekiano a tomar la leche y dormir quedando destruido e irrelevante por el resto de la historia algo muy triste considerando que en menos de 10 capítulos del manga piccolo pasó de ser el personaje más fuerte de todos a uno de los que menos importan y terminan mirando el conflicto desde lejos es sumamente triste es como que con su power up no logró nada acá fue lo mismo que en la saga de freezer piccolo no es más que un power up una promesa que no llega a nada son otros los personajes que terminan conteniendo a cel en medio del caos por eso para mí en estas dos sagas piccolo está esencialmente arruinado pero no todo es tristeza ya que sin contar con algunas excepciones como bulma toriyama hasta ahora nos demostró que un personaje una vez que es débil no puede seguir siendo relevante en su forma de escribir quedando siempre relegados al rol del espectador de hecho muchos son críticos que la saga de bu es el mayor exponente de esto donde si no se es súper sagayín no se es relevante onda casi todos los personajes se la pasan hechos piedra incluso el mismo piccolo pero en lo personal considero que si hay algo que hizo bien la saga de bu fue manejar de una gran manera al namekiano si definitivamente piccolo ya no puede tener el rol de luchador en medio de todo este desmadre pero a cambio ganó unos momentos bastante potentes por un lado es el encargado de finalizar el entrenamiento de goten y strong los que hasta donde él sabe son la última esperanza de la tierra esto no lo lleva solamente a ser el maestro de los dos infantes sino que también se debe enfrentar a más inbu de una forma muy distinta para refrescar un poco la memoria el más inbu maligno va a la atalaya demandando que cumplan la promesa de darle un digno rival piccolo sabe que goten y strong no están listos pero se encuentran en la habitación del tiempo entonces todo el peso de conflicto está posado en los hombros del muchacho verde por eso vemos que negocia una hora de espera con el monstruo lo primero que hace es decirle que se distraigan matando al resto de los humanos total los puede revivir más adelante lo que no sabe es que bu one shotea a todo el mundo al mismo tiempo demostrando lo monstruoso que es su poder pero en una segunda instancia piccolo retoma un elemento que lo caracteriza desde su génesis su astucia y juega con lo poco que sabe del villano le informa que videl es la hija de mister satán y que ella quiere que bu espere una hora cosa que entonces logra después consigue robarle un par de minutos más yendo a la habitación del tiempo por el camino más largo y dando vueltas en círculos haciendo más foco en que piccolo compensa su debilidad con astucia luego de esto el personaje vuelve a un segundo plano pero hizo su parte en el conflicto y realizó su aporte de una forma diferente y memorable a la historia algo que toriyama realmente está aprendiendo a hacer bien ya que hace el final de su obra no es el cierre más glorioso pero definitivamente fue memorable pero este fue el final de piccolo en dragon ball terminó con una nota relativamente alta en la saga de bu y pasó lo olvido o hubo algo más pues el que es uno de los dos personajes favoritos de toriyama ahora tiene dos rutas para seguir la primera es en gt donde además de ser carne de cañón en la saga de baby junto al resto tuvo un momento legítimamente emotivo en su despedida con gohan cuando decide morir con la tierra cuando estaba por explotar para destruir para siempre las esferas negras y luego en la saga de los super androides sacrifica su estadía en el cielo para ayudar a goku a salir del infierno y bueno también está la despedida emotiva entre estos dos al final de la serie la forma en que manejaron a piccolo es una cápsula perfecta de lo que es gt como un todo grandes escenas aisladas en un océano de potencial desperdiciado después tenemos el dragon ball moderno o simplemente super donde la situación es muy similar grandes momentos aislados el primero de estos es en el retorno de freezer cuando salva gohan haciendo un guiño a la saga de los saiyajin pero entre la pésima dirección y la animación se diluyó completamente el sentimiento que podría haber generado esta secuencia después está el torneo contra el universo 6 donde estaba buena la idea de usar la carga del man san cosapo para derrotar a un enemigo mucho más poderoso pero es una lástima que perdió aunque destruyó el domo en el proceso dejando un sutil mensaje de que puede que piccolo todavía tenga mucho potencial ya que ni el hermano de bills pudo dañar dicha capa protectora todavía sigo esperando que retomen apropiadamente esto seguramente nunca lo hagan y finalmente luego de momentos adorables pero irrelevantes con pan piccolo tiene junto a gohan en el torneo de poder dos momentos que considero destacan mucho el primero es como piccolo ayuda a que gohan recupere su yo guerrero y además le permite superar su mayor defecto la arrogancia el segundo momento y más importante creo yo es cuando en medio del torneo de poder piccolo se siente solo y desconectado de los suyos al sentir el peso de todos los namekianos del universo 6 fusionados en dos entidades que le están dando la paliza de su vida pero luego en una escena perfectamente dirigida salen kami y neil y le muestran como gohan lo está protegiendo como un eco de la saga de los saiyajin y así el personaje se despoja de toda duda y soledad descubriendo que su estudiante ya es super y que nunca va a estar solo y así continúan luchando hasta ganarle a estos rivales igual ya hablé mucho de esta escena en este otro vídeo seguir hablando sería repetirme así que te dejo un link al final de este vídeo por si te interesa escuchar más sobre el torneo de poder qué decir de piccolo personalmente creo que su introducción y su rol contra los saiyajin fue excelente realmente toriyama lo mató en el medio de la serie reduciéndole a un power up irrelevante en ambas oportunidades pero la saga de buh logró efectivamente darle un último momento de importancia en gt y super básicamente las situaciones son similares grandes escenas explotando muy bien su vínculo con gohan siempre intentando mostrar el crecimiento y fuerza de la relación entre el pupilo y el maestro que podría haber sido mejor claramente igual es uno quita que están muy bien pero realmente creo que piccolo si bien fue asesinado por el autor en su momento no está mal posicionado al final del manga clásico y todo lo que vino después está muy lejos de ser como goten o yamya o dios mío el pobre ten shin han a quienes han masacrado es más al día de hoy me interesa saber qué van a hacer con el personaje en el futuro todo parecería indicar que va a tener un rol en el próximo largometraje quien sabe por ahí vuelva a ser central en la trama espero que lo averiguemos juntos una vez que salga la nueva película así que ya sabes dando una suscripción al canal pero hasta ese entonces nos vemos la semana que viene la semana que viene